Es que yo sin ti y tú sin mí No hay como sobrevivir Es que yo sin ti y tú sin mí No puedo Acercate mamita otra vez Empecemos de nuevo el TV Yo sé que me deseas, lo sé No intentes esconderlo, baby Se me anotan las caras cuando te veo Cuando tú me tocas me descongelo Me atrapaste con tus chanes, se ve y es que veo Sabes lo que vale y no quiero un cero Es que yo sin ti y tú sin mí No hay como sobrevivir Es que yo sin ti y tú sin mí No puedo Es que yo sin ti y tú sin mí No hay como sobrevivir Es que yo sin ti y tú sin mí No puedo Sé que tú me quieres a mí Aunque no lo digas lo puedo sentir Te pones linda solo pa' mí Pa' que yo me enamore y me pueda seguir Cuando te llamo yo me pongo un tiro El batir me desató Tú eres un retrato Anda bien vestido y me gusta este trato Se me anotan las caras cuando te veo Cuando tú me tocas me descongelo Me atrapaste con tus chanes, se ve y es que veo Sabes lo que vale y no quiero un cero Es que yo sin ti y tú sin mí No hay como sobrevivir Es que yo sin ti y tú sin mí No puedo Es que yo sin ti y tú sin mí No hay como sobrevivir Es que yo sin ti y tú sin mí No puedo Es que yo sin ti y tú sin ti y tú sin ti y tú sin ti No hay como sobrevivir Es que yo sin ti y tú sin ti y tú sin ti y tú sin ti Yo sin ti y tú sin ti y tú sin ti y tú sin ti Yo sin ti y tú sin ti y tú sin ti y tú sin ti Yo sin ti y tú sin ti y tú sin ti y tú sin ti Yo sin ti y tú sin ti y tú sin ti y tú sin ti y tú sin ti Yo sin ti y tú sin ti y tú sin ti y tú sin ti y tú sin ti Get music.